Hola, hoy hablaremos del capítulo 129 de Zureya, comencemos. Este capítulo comienza con Begun, ella y Kan salen con Emir a un parque de diversiones, ellos se toman fotos juntos, Emir se divierte mucho y Begun solo lo mira y llora, ella tiene la sospecha de que no saldrá con vida de esa operación, Emir solo mira a su madre y sonríe, Begun lo ve y se lo imagina cuando sea grande, también en ese parque de diversiones juntos divirtiéndose, Begun tiene mucho miedo de operarse pero es la única opción que tiene para intentar estar bien y lo hará por su hijo. Por otro lado vemos a Zenem, ella está sentada en la sala de su casa pensativa, en ese momento tocan a la puerta, ella corre a abrir y es Akif, Zenem lo abraza y dice, estaba preocupada, no viniste a dormir anoche, ¿por qué no respondías mis llamadas? Akif no dice nada, Zenem solo lo mira y le pregunta, ¿estás bien? Akif entra a la casa y solo la mira, Zenem le pregunta, ¿hablaste con Esma? ¿qué te dijo? Akif pregunta, ¿por qué estás nerviosa? Zenem dice, no me pongas nerviosa, no creo que haya dicho algo que haga que la boda se cancele. Akif llora un poco y Zenem le pregunta, ¿qué dijo? Akif dice, pasé toda la noche pensando, quería que lo que ella me dijo sea una broma, una mentira, pero el miedo que veo en tu rostro, sé que estás así porque ahora sé la verdad. Zenem nerviosa pregunta, ¿qué pasa? no entiendo. Akif grita, la señora Esma dijo que robaste su collar y te atrapó en el momento preciso que estabas vendiéndolo. Zenem queda sin palabras, Akif le grita, ¿por qué lo hiciste? Dime algo, Zenem, responde, explícame, dime algo. Zenem solo llora y no dice nada. Akif dice, ¿no dirás nada? Anoche, mientras pensaba, no pude quedarme con las manos cruzadas, así que fui a buscar a ese tal Mehmet para que me diga qué es lo que realmente pasó. Él me dijo que trabajaste en un club nocturno, habló muy despectivo sobre ti y me dijo que te pregunte a ti, ¿por qué le debías tanto dinero hace años? Zenem solo llora y dice, esto no puede estar pasando, no puede. Akif llorando grita, ¿por qué? ¿por qué? Explícame por qué le debes tanto dinero, explícame a qué se refería, pero no te quedes callada. Zenem solo llora y Akif le dice, tú serás mi esposa y yo seré tu esposo, serás la madre de nuestro bebé, así que por lo que más quieras dime la verdad, respóndeme. Zenem solo llora y Akif grita, me volveré loco, maldita sea. Zenem lo mira y llorando dice, estoy haciendo lo posible por olvidar todos esos asuntos, por eso decidí aislarme, pero tú con tu llegada me trajiste alegría, me hiciste tan feliz y solo quería disfrutarla, discúlpame por no poder haberte dicho la verdad sobre mi pasado, solo quería vivir al máximo esta oportunidad de ser feliz. Akif grita, debiste haberme dicho todo, ¿acaso no creíste que alguien más podría haberme dicho la verdad en cualquier momento? Zenem solo dice, cuando alguien ha vivido toda su vida en una pesadilla no quiere despertarse de un sueño como este. Akif solo la mira y Zenem le dice, yo quería que tú hables con la señora Esma, sabía que ella te lo iba a decir, quería que ella lo haga, que te diga lo que yo no me atrevía a decirte. Akif solo llora y pregunta, ¿lo que me dijo Esma no es todo? Zenem le dice, tendrás que tomar una decisión, ¿me seguirás amando luego de todo lo que tengo que decirte o te irás? Akif solo la mira y le dice, dime quién eres realmente, ¿acaso juegas conmigo? ¿Todo este tiempo me engañaste? Akif solo se va y Zenem queda llorando desconsoladamente. La escena cambia a la mansión Borán, vemos a Esma en su habitación, Garib llega a la mansión, a Esma se le informa que Garib ha llegado, pero Esma se niega a recibirlo, así que Garib entra a la fuerza a su habitación, Esma lo mira sorprendida y le grita, ¿qué haces aquí? ¿fuera de aquí? Largo. Esma llama a Nurgul para que saque a Garib, pero este le dice, no Esma, no iré a ninguna parte, si lo deseas llama a todos para que escuchen. Esma solo lo mira furiosa y Garib le dice, Siren es la madre de mi hija, pero nunca me casé con ella. Cuando nuestra relación terminó, ella igual seguía quedándose en mi casa de vez en cuando, cuando venía a Estambul. Esma le grita, a mí no me importa eso. Garib le dice, tú fuiste quien me dijo que no le diga nada sobre nuestra relación, entonces ella llegó a mi casa sin avisar, ella lo hacía antes, no supe qué decirle porque tú no quieres que le diga la verdad. Esma solo escucha y Garib dice, ayer en la noche ella entró a mi habitación a recostarse a mi cama, yo me fui a la sala de estar para dormir. Ella luego me preguntó por qué la rechazo, ¿acaso tengo a alguien más? Pero yo no pude responderle, si quieres le digo la verdad. Esma grita, no, nunca se lo digas, esa mujer no tiene tacto. Garib se acerca a Esma, sonríe y dice, nunca había tenido una relación estable. ¿Cómo puedo decirte y hacerte creer todo lo que vales para mí? Tú eres mi corazón, lo que busqué en el mundo tú lo tienes, eres mi todo Esma, contigo ya lo tengo todo. Esma no dice nada, Garib dice, no estés enojada, ni mi alma y ni mi corazón están completos sin ti, créeme. Esma solo lo mira y Garib le dice, todos buscan a su alma gemela en la tierra, tú eres la mía. Esma sonríe y Garib la abraza y ambos ríen. Por otro lado, vemos a Faruk solo en su oficina pensando, en ese momento entra Fikret con dos cafés, se acerca a él y le dice, a pesar que digas que esperas lo mejor, no puedes evitar pensar en lo peor mientras estás solo, ¿verdad? Faruk dice, somos adultos, pero hay cosas que no puedo superar, en especial lo que hizo mi madre, Fikret dice, yo tampoco. Amo a mi madre, pero al mismo tiempo siento que la odio por habernos ocultado algo tan importante. Faruk dice, para Emir su madre significa todo, es indispensable. Si Begun fallece en la operación, no sé cómo le diré que su madre se ha ido. A un niño que creció sin su padre, Fikret dice, esperemos que no pase, Faruk dice, a veces pienso que fui yo quien destruyó sus vidas. Fikret dice, no digas eso, ella se fue. Faruk pregunta, ¿solo es uno quien se equivoca? Fikret dice, el que se queda acepta las cosas, el que se va es quien pone el final, en tu caso es diferente, tú no sabías que ella estaba embarazada. Ambos beben el café y siguen pensando y conversando. La escena cambia a Ezra, la dueña de la tienda, quien es amiga de Ipek, la mandó a llamar. Ezra llega a la oficina y está un poco nerviosa. Gulbin le dice, ¿estás nerviosa por lo que pasó con Ipek? Ezra, sorprendida, dice, ¿ella habló con usted? Los de seguridad no tienen la culpa de nada, por favor. Gulbin le sonríe y le dice, no te preocupes, conozco bien a las dos. Ella no me cae muy bien, es egocéntrica y piensa que el mundo gira a su alrededor. Pero dime, ¿realmente a ti te despidieron de esa empresa por la razón que Ipek dijo? Ezra dice que no. Mi corazón y mi conciencia están tranquilos, puedo asegurarle eso. Gulbin sonríe y le dice, tranquila. Si Ipek regresa a la tienda y hace otro espectáculo, le daré una lección. No te preocupes por ti ni por los de seguridad, hicieron un gran trabajo. Ve y sigue trabajando. Desde ahora ya no trabajarás en la tienda del centro, ahora trabajarás en esta sede. Ezra le dice que está bien. Ezra sale de la oficina, la cual está al lado de la sede de la tienda de ropas para bebé. Ezra va hacia su nueva tienda y afuera de esta estaba Fikret dentro de su auto. Ambos se ven. Fikret sale de su auto y Ezra ríe y le dice, me encontraste. Fikret le dice, pensé que estabas escondiéndote de mí. Ezra le dice, me transfirieron a esta tienda para aumentar las ventas. Fikret sonríe y le dice, los empleados de la otra tienda me lo dijeron. Estoy saliendo de Estambul por el compromiso de Osman y antes de irme dije, quiero ir a ver a Ezra, así que vine por aquí. Ezra sonríe y Fikret le dice, si te molesta que venga ya no lo haré. Ezra le dice, la señora Ipek vino ayer a la tienda ubicada en el centro y no fue nada agradable. Fikret sorprendido dice, ¿qué? Solo le dije que quería divorciarme, nunca le hablé nada sobre ti. Solo le dije que ya no era feliz a su lado. Disculpa si ella fue grosera contigo. Ella conoce el verdadero problema de nuestro fracaso, solo que no quiere aceptarlo. Ezra dice, en serio no importa, mi conciencia está limpia, hice todo lo que pude, estoy segura que su madre está detrás de eso. Ambas me están acusando por algo que jamás hice. Estoy cansada, pero si lo seguirán haciendo entonces, que sea real. Fikret la mira sorprendido y Ezra le dice, estaré contigo Fikret. Fikret la mira sorprendido y Ezra le dice, si tu sentimiento hacia mí es real, entonces peleemos por esto. Fikret sorprendido empieza a sonreír y Ezra sonríe y le dice, tengo que regresar al trabajo. Ella se despide y entra a la tienda. Fikret solo la mira sorprendido y feliz. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos.